El tema de los agrotóxicos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, se ha vuelto un tema central. No solo por los daños que causan el medio ambiente, sino también por sus consecuencias en materia de salud. Porque, en definitiva, son esos los alimentos envenenados que luego nos comemos. Anualmente, en el mundo, se intoxican alrededor de 3 millones de personas al año por estar en contacto con agrotóxicos. Provocando más de 200.000 muertes al año. Un dato sobre este dato es que el 99% de esos casos se producen en países en desarrollo, como se les dice. En la Argentina, se estima que el año pasado se utilizaron más de 500 millones de litros de agrotóxicos. Las consecuencias fueron y son visibles. Escuelas fumigadas, localidades con índices de enfermedades cancerígenas mucho mayores que el resto. Consecuencias gravísimas tanto en el suelo como en el aire. Es decir, innumerables factores de un problema que viene desde hace ya un tiempo. Pero, afortunadamente, y por ahí a diferencia de otras problemáticas medioambientales que aparentan no tener solución, en este caso tenemos al menos una alternativa. Que es la agroecología o las huertas orgánicas que miles de veces hemos mostrado aquí en Ambiente y Medio. Las cuales consideramos como un método mucho más empático con el medioambiente. Como así también para obtener mejores y más sanos alimentos. Siempre hemos mostrado aquí en Ambiente y Medio la manera colectiva de producir agroecológicamente. Es decir, a través de organizaciones como UTT o demás cooperativas que lo que buscan es acercar la agroecología hacia el consumidor y comercializar esos productos. Está también la manera individual de hacerlo a través de huertas en nuestras casas, por ejemplo. Y también está la manera comunitaria. A raíz de esto, hace unos días surgió la noticia de que hay un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires presentado en la legislatura porteña para crear un sistema de huertas agroecológicas en lugares públicos en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se busca con este proyecto de ley es que demás huertas en plazas, canteros, parques y demás lugares públicos puedan funcionar como fuentes concretas de alimento para los diferentes barrios y también como promotores de enseñanza sobre cómo producir en terrazas, balcones, patios y demás. Lo que se busca con este proyecto es una política pública que propicie el uso racional del suelo, la integración social entre los diferentes actores y vecinos de los barrios, el desarrollo local, la soberanía alimentaria, es decir, cosas fundamentales. Todo esto también en un contexto de emergencia alimentaria donde hay que visibilizar el alimento y qué mejor que hacerlo a través de huertas de carácter público y agroecológico. Estamos en una huerta pública en el barrio de Chacarita donde los vecinos van produciendo sus diferentes alimentos y recolectándolos mismos desde acá de estos neumáticos que funcionan como macetas. Aquí como vemos tenemos los diferentes cultivos, tenemos acá una tomatera, tenemos un árbol de espalda, tenemos zapallo por aquí. Todos alimentos que pueden ser producidos en este tipo de huertas en lugares públicos y que pueden abastecer a la gente de alimento. Para profundizar sobre esto, quisimos hablar con un protagonista, como siempre nos interesa. Y para eso hablamos con Carlos Briganti, uno de los referentes del Reciclador Urbano, una cooperativa de reciclaje, y también uno de los impulsores de este proyecto de ley. Y le preguntamos para él cuál es la importancia que tiene, sobre todo para la sociedad, este proyecto. Bueno, para hablar de esta posible ley, tenemos que situarnos en cuál es la problemática que tenemos hoy los huerteros y las huerteras que estamos traccionando en distintos ámbitos de la República Argentina. El problema fundamental es que cuando uno prepara un terreno, un terreno baldío, un espacio que está lleno de basura, lo prepara, resulta que le lleva mucho trabajo eso y en un par de años por ahí te desalojan. Entonces, digo, este marco regulatorio que vendría a ser esta ley nos daría a nosotros una especie de cierta tranquilidad y una especie de reivindicación de lo que es esta actividad de practicar las huertas en espacios públicos. Por eso creemos que la huerta agroecológica pública significa prácticas de buen vivir demostrativas en una plaza, pública. Obviamente en una plaza pública se concentra un grupo hectáreo muy amplio donde se puede visibilizar la problemática del alimento. Son públicas, agroecológicas, es decir, sin ningún tipo de veneno ni pesticidas. Creemos que es una buena ley madre como para implementar en toda la República Argentina. Ojalá, ojalá nuestros legisladores la aprueben. Una linda iniciativa, indudablemente, que ojalá pueda prosperar y así replicarse en todas las plazas y parques y lugares públicos de todo el país. Lo que podrá permitir ver de dónde proviene el alimento trabajando comunitariamente. Ojalá, ojalá nuestros legisladores la aprueben.